Algunos habitantes del sector de La Perla no han comprendido que existe un buen servicio de aseo por parte de Adamiguaín y la Expo y se limitan a arrocar las bolsas de basura, unas tuberías que se encuentran abandonadas muy cerca a la Biblioteca Pública Chaineme. Nosotros tenemos estas cantarillas que se hicieron con toda la comunidad, pero no tenemos el respaldo de nadie para poderlas pegar las cantarillas. Nos quedaron a mandar aquí dos universitarios y no nos mandaron a nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Aquí eso se llena de basura y los niños se meten ahí. Una vez un niño se cayó y se escalabró ahí, se hizo en la cabeza, se rajó la cabeza. Un señor también se cayó. Nosotros queremos que nos ayuden, que nos colaboren, aunque sea para pegar esas alcantarillas. La falta de cultura de algunos habitantes y de sentido de pertenencia por el barrio hace que las basuras se arrojen a esta tubería. No son capaces de coger la bolsa y reciclar la basura, ponerla en la puerta de su casa, sino tirarlas aquí en las alcantarillas. Perros muertos, gatos muertos, todo lo tiran ahí. Nace un gato, lo tiran ahí. Nace un perro, lo tiran ahí para botarlo. La problemática es de conciencia ambiental y de cultura ciudadana. Para que estas acciones no continúen presentándose en el barrio La Perla, reconocieron varios de los vecinos del lugar.